Guamuchil, alrededor de las 5 y 50 horas se reportó un accidente tipo salida de camino por la Rúa Angostura Playa Colorada a la altura de la Comunidad del Molino. De acuerdo con la información proporcionada, la unidad involucrada en el accidente antes mencionado es un Ford, línea Mustang, color rojo, modelo 2000 conducido por Antonio N., con domicilio en la Comunidad del Llano, se desconoce la causa por la cual el conductor perdió el control de la unidad, sin embargo, el vehículo quedó averiado por los daños durante la salida de camino. Para médicos de Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención al lesionado. Cabe mencionar que el conductor fue trasladado de urgencia a un nosocomio en la ciudad de Guamuchil para que fuera atendido ya. Que presentaba traumatismo en el tórax y golpes en el cráneo, Tránsito Municipal de Angostura acudió el lugar para apoyar con los trabajos necesarios así como para agilizar el flujo vehicular de la carretera antes mencionada. La unidad fue trasladada a la pensión de coches accidentados del municipio, en esta nota, accidente El Molino Huamuchil.